La vida eterna En el surco de la creación En la otra parte no se construye ya Se goza de lo construido para siempre Y termino leyendo a San Pablo Y si queréis hacemos un poco de diálogo después Hoy creo que ha sido largo Culpa de San Pablo Ya he dicho que habla muy largo San Pablo Pero habla muy bien No toda carne Bueno, no es toda carne la misma carne Ve como te desmaterializa Incluso ahora, incluso ahora No es toda carne la misma carne Sino que una es La carne de los hombres Fíjense Examen de junio ¿A qué número nos manda otra vez San Pablo? No toda carne es la misma carne Sino que una es la carne de los hombres Otra la carne de los ganados Otra la carne de las aves Y otra la carne de los peces Qué vulgaridad ¿Sí? Insiste para ponerte en el uno Lo ves donde te lleva Y habla del tres Venga, venga siempre para atrás Venga siempre Si es el secreto Y hay cuerpos celestes Toda la creación, ¿eh? Cuerpos celestes y cuerpos terrestres Y uno es el resplandor de los cuerpos celestes Y otro es el resplandor de los cuerpos terrestres ¿En qué número está? En la creación Ahora habla de las estrellas Número uno Uno es el resplandor del sol Otro el de la luna Otro el de las estrellas Y una estrella de más diferencia Se diferencia de la otra En resplandor Pero bueno Pablo No hablamos de la resurrección de los muertos Y aquí viene la cosmología ahora ¿Cuándo los muertos? Así que Si quieres saber algo de la resurrección de los muertos Has de volver a leer lo que acabo de leer Que está todo en el número uno Se siembra Ahora viene el Ya terminó Fíjate que ¿Qué manera de decir ahora? A fuerza de colocarse en el uno El sol, la luna, las estrellas Los cuadrúpedos, los animales Las plantas Todo en el uno Así es La resurrección de los muertos Se siembra en corrupción ¿Verdad que somos corruptibles? Se recoge en incorrupción ¿Y eso de dónde lo hace? De la creación De la creación que se mueve Y es corruptible El corazón es Hacia el tres Es incorrupción Pero Está claro que entonces Pablo además de decir No resucitamos con el mismo cuerpo Esto negativo Y es muy claro No resucitamos con el mismo cuerpo Sino con el cuerpo Que hemos fabricado Con el cuerpo Eso sí La espiga de la semilla Ahora dice Pero hay una diferencia Ahí viene Por eso no morimos Hay una diferencia Que hay que salvar de alguna manera Sembramos La semilla Es en corrupción Recogemos en incorrupción Desde lo corruptible A lo incorruptible Hay un foso ¿Verdad que sí? Sí, sí Dos millones de toneladas De corruptibles No hacen un incorruptible Más bien hacen más corruptible Es que es curioso Fíjate Pues que bien dicho Sembramos en corrupción Nacemos Recogemos en incorrupción Pero no hay paso De la corrupción A la incorrupción No hay paso Hay un foso Un tajo Eso se llama la muerte Es como no morimos todos Porque se muere Como somos corruptos Se muere todo lo corrupto Y nace lo incorrupto Uy, se muere todo lo corrupto O le da bien Porque hay mucha Mucha corrupción Se siembra en vileza Se recoge en gloria Se siembra en flaqueza Se recoge en poder Se siembra cuerpo animal Animal, cuidado, ¿eh? Corpus animale Cuerpo de alma Ha matado a Platón Una sola afirmación Se siembra cuerpo de alma Somos cuerpo de alma O alma de cuerpo ¿Qué más da? Se siembra Y se recoge cuerpo espiritual ¿Y eso qué significa? El cuerpo espiritual El cuerpo animal Es cuerpo con ánima En castellano decimos Porque animal es animal No, no Nosotros somos animales Porque tenemos ánima Ánima Se siembra cuerpo animal Y contra el cuerpo animal Pablo pone el cuerpo espiritual Que es neumáticos Neuma es el espíritu santo Neumático ¿Lo entiendan bien? Neumático Neumáticos Neuma es Es el viento El aire El espíritu Espíritus Pues qué bien Se siembra cuerpo animal Cuerpo ánima Y cuando sale Sale cuerpo espíritu Sal cuerpo divinizado El espíritu santo No podemos saber exactamente lo que es Porque todo nuestro pensamiento Y actuar Y actuar O actuación Es corporal Es en flaqueza Es en debilidad Y es en corrupción Y lo que nos espera Después de lo que estamos construyendo Es en fortaleza En incorrupción No podemos saber muy bien Qué es lo que nos espera Porque no tenemos manera de saberlo Porque estamos en lo limitado Y lo que nos dan es ilimitado Es decir que no hay continuidad Lo limitado Es limitado siempre Por mucho que se acumule Y lo ilimitado No tiene nada que ver con lo limitado Hoy lo decimos de otra manera La cantidad y la calidad Dos millones de idiotas No hacen un listo Y 45 millones de idiotas No hacen un listo Listo e idiota Que lo somos todos Las dos cosas No hay que ofender Listo e idiota Son dos realidades Dos calidades O cualidades No se acumulan Yo soy tonto Y quiero decir Bueno Si quieres dejar de ser tonto ¿Qué es lo primero que has de hacer? Matar la tontería que tienes Ah, fíjate ¿Ves? ¿Ves la muerte como viene? Si quieres pasar de mortal a inmortal O de corrupto a incorrupto Has de matar lo corrupto y lo mortal ¿Ves la muerte? Entonces la muerte no es más que nada No es más que dejar de ser Lo corrupto Y empezar a ser lo incorrupto Y esto sucede en el momento de morir Así que No resucitamos con el cuerpo que tenemos Sino que resucitamos con el cuerpo que estamos sembrando En nuestro cuerpo Y del cual El cuerpo que tendemos No podemos decir casi nada Porque todo lo que conocemos ahora En el cuerpo de siembra Son cantidades Mientras que lo que recogeremos en el cuerpo De recoger o de cosecha Son cualidades Es otro mundo Absolutamente diferente Pero Pablo ha cogido el camino ¿Con qué cuerpo resucitamos? Con el nuestro ¿Y cuál es nuestro cuerpo? El que construimos No el que tenemos Por esto Hemos de dejar el que tenemos Morirse Para obtener el que construimos Y este que construimos No se puede poseer Sino en la dimensión total De todo lo creado Empieza a crecer nuestro cuerpo En la fe En el número uno Cuando empecé a venir yo a la vida El primer día de la creación Claro Ahora te das cuenta Yo en mis pasos Suenan en la creación Desde el primer día Lo que salimos Lo que necesitan Es que al menos Los híbećes Dos híbex Gracias por ver el video